Bueno, así es. Esto viene a lo que es la causa de no atarrar la distancia y conducir a una alta velocidad en lugares no adecuados. Esto es lo que nos viene a ocasionar con los accidentes de tránsito. Gracias a Dios en este momento solo encuentran los daños materiales hasta el momento. Es importante resaltar a la población que cuando hay tráfico hay que conducir con una velocidad moderada. Así es, pero en vez de salir tarde de la casa y queremos llegar rápido al trabajo. Hay que tomarse su tiempo para poder llegar bien a su lugar de destino y no andar apresurado. Que si andamos apresurados vamos a ocasionarlo con un accidente de tránsito en donde podemos tener daños materiales y quizás pérdidas humanas. Estamos viendo que son cuatro vehículos los que participan en línea recta prácticamente. Así es, cuatro vehículos y quizás puede ser por no guardar su distancia y conducir a una alta velocidad en lugares no adecuados. ¿Cuál es el mensaje para los conductores que se pernotan diario por estas carreteras? Así es, como le digo, en vez de salir tarde de un lugar y queremos llegar a un lugar de inmediato. No, hay que tomarse su tiempo para no venir a perder más tiempo en un accidente de tránsito. Que esto es un gran procedimiento que se lleva a través de la sección de SIA, de parte de la Dirección Nacional de Vida Ley de Transporte. ¿Qué es lo que dicen los conductores? ¿Qué fue lo que pasó? Dicen que el que venía en la parte de frente brequeó de un solo, dicen. Supuestamente ahí van a ser los investigadores quienes van a determinar la causa principal del accidente. Participa una Hilux, un Nissan, un carro de cable y un vehículo pesado, una volqueta. Sí, es un vehículo pesado lo que es una volqueta. Así es. ¿Hasta el momento es el único accidente del día? Bueno, hasta el momento es el único. Hasta el momento, pero lastimadamente son cuatro vehículos que participan. ¡Gracias!